Hey yo, hey yo, hey yo Dedicado a todos los mentirosos alrededor del mundo Hey, desenredemos el nudo De malas el que no estuvo cuando pudo No estará cuando quiera, no dijo nada al mundo Hey, se quedó callado pero nadie lo detuvo sencillo Hoy en día soy más rapero que pillo Preferí escribir mucho pa' no jalar gatillo Si pilla más bien venga yo pillo que yo no fallo De tanto tiempo en esta mierda ya hasta tengo callo Toca acabar con esta cara, voy a verme violento La cosa ya está delicada, treinta y pico de años Con la cabeza rapada, perfeccionando cada instante Para estar rapeada, de nada, por valientes como usted Ya no están dando nada, ni chimba En Colombia le sobra chumbimba Aquí no copian de Rambo, de Batman y de Robin Ojo, que lo cogen, running ¿Quién le dio eso? ¿De dónde lo sacó? ¿O viene con el cuento de que se lo encontró? Si dice que no, eso no lo sé ni yo Positivo pa' mentiroso ¿Quién le dio eso? ¿De dónde lo sacó? ¿O viene con el cuento de que se lo encontró? Si dice que no, eso no lo sé ni yo Positivo pa' mentiroso No te vayas, que no me incomodas Quedaron chimba las mentiras, casi me las como todas A la basura como modas, en la cuerda floja El mentiroso cuando lo pillan se enoja Ya ve, a la final todo se sabe Le digo como yo tengo la clave Si por allá llueve seguro que aquí no escampa Voy a hacer ascenso, entonces póngame la rampa No sea grosero, no sea gatar en la trompa Si nace un pa' ganar, no pierde aunque le hagan trampa En la calle nos vemos, en los bafos sonamos Brindemos, para algún día decir coronamos ¿Cuántos somos reyes de diferentes tronos? Nos pelamos el lobo con el saco lleno de plomo Entonces, no hables tanta caca Tampoco me mire feo Que ellos no te creen y yo tampoco te creo ¿Quién le dio eso? ¿De dónde lo sacó? ¿O viene con el cuento de que se lo encontró? Si dice que no, eso no lo sé ni yo Positivo pa' mentiroso ¿Quién le dio eso? ¿De dónde lo sacó? ¿O viene con el cuento de que se lo encontró? Si dice que no, eso no lo sé ni yo Positivo pa' mentiroso Oh, especial dedicación, con amor Don Pinel O.G. loco, el diablo en los controles O.G. company pop One ¿Su libro? Voy a la escuela ¿Escuela? Ah, sí, por lo visto no conocéis la fácil senda del triunfo No 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 Aplausos Aplausos Aplausos